La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió que se haga justicia en el caso del exlíder del PRI local, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a quien se le definirá su situación jurídica en unas horas tras ser acusado por el delito de trata de personas. En ese sentido, el alcalde PRIista, Luis Gerardo Quijano, comentó que coincide con la jefa de gobierno para que haya justicia a las víctimas y respeto a la autoridad. Cabe recordar que la noche del 29 de diciembre, elementos de la Fiscalía General de Justicia detuvieron a Gutiérrez de la Torre tras una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa y por asociación delictuosa.